¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigo carnivora debes ayudarnos a salvar a Lanzaris antes que fue secuestrado Ni modo dio vacaciones Tranquilo amigos yo iré también soy protagonista XD Estoy de acuerdo vamonos retroceder en el tiempo X Ahora en la nieve ni tengo calor espera que diga Tranquilos mejor luchemos sin miedo al éxito XD No puede ser Lanzaris antes se continuó por detener calor XD Que bueno que ya estoy muerta X Que ya estoy muerta he dicho Gracias por descoger Arnechi de fantasma y estoy Estoy feliz Yenua Ya basta de discutir acabemos con los zombies Listo ganamos Ahora estamos en la discoteca sabe nunca encontraremos a Lanzaris antes Tranquila Lanzaris antes ya sabemos que te gusta el pero no te da es por vencida XD Jail no me gusta solo es mi amigo y yo ya loca del tiempo no eran necesarios los refuerzos Claro que era necesario con planta carnivora y el espinoso de hierba ganaremos X Si como no y yo soy Cristiano Ronaldo Gracias afición este para vosotros Siiii A ver todos callense y luchemos ya Pero si yo y carnívora no dijimos nada Bueno callémonos Ya nos caldo la chingada Si ganamos por fin Lanzaris antes ya te salvaremos Al fin llegamos al doctor Zambos por segunda vez Ahora si esta frito el doctor pero donde esta mi hermano No se supone que fue secuestrado Yo no se nada el se escapó porfa no me ha Seguro se lo comió y caben con el doctor Zambos Es muy resistente no lo lograremos Vamos nosotros podemos aunque se necesita un milagro No puedo hacer tanto calor Espera y ese fuego Esto no No puede estar Ya tortolitos bueno al menos todos estamos bien